La Policía Nacional informa que dando seguimiento a este caso relacionado con la muerte de este niño de apenas 9 años, ocurrido en Santiago, en la ampliación de las investigaciones, ha sido detenida una sexta persona que responde al nombre de Tomás Peña Morel, alias Tomasito, de 32 años de edad, quien se suma a otras ya 5 personas que fueron detenidas en el día 10. En adición a este arresto que fue realizado mediante una orden emitida por un tribunal competente, han sido detenidas para fines también de investigación unas 5 mujeres, las cuales están siendo cuestionadas en estos momentos en busca de información que no permita seguir recuperando evidencias que impliquen a estas 6 personas involucradas en la muerte, reiteramos, de este niño, hijo del señor Sergio Luis Félix Manceo. O sea que las investigaciones siguen ampliándose y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. Diego, ¿tenía el padre del niño algún tipo de problema con estos hombres? Mira, todos estos elementos, circunstancias, posibles móviles del hecho serán dados a conocer en el transcurso de las investigaciones. Como Policía Nacional no podemos adelantar ninguna versión en torno a este caso, ya que pudiese entorpecer el buen curso que está llevando la investigación en este momento. Diego, ¿qué ha venido la vida de estos muchachos? ¿Ustedes tienen detenidos? ¿Qué hacían? ¿Qué se dedicaban? ¿Qué arroje alguna luz en esta investigación? Estamos investigando, se están profundizando las investigaciones, viendo el círculo en el cual se mueven, antecedentes y demás, pero por el momento estamos todavía en una fase secreta de la investigación. Se dice que la sexta persona que fue apresada, esa ha llegado a la familia y que podría ser el autor intelectual de este hecho tan lamentable. Esa y otras cuestionantes serán dadas a conocer en el transcurso de las investigaciones y cuando el fiscal representante del Ministerio Público a cargo, pues ya tenga todos los elementos, todas las piezas de esta investigación armada y se presente pues la medida de coerción. ¿El padre del niño ha sido interrogado por la policía? Ha sido entrevistado en busca de pistas que nos permitan esclarecer este caso, pero toda esa parte, reiteramos, forman parte del proceso investigativo. Señor Pejeira, pero todas las características que rodean este caso apuntan a que no se trató de un intento de asalto como se ha visto hasta el momento. ¿Hay alguna pista, algo nuevo que nos pueda dar para aclarar un poco sobre todo esto? Mira, más que los detalles que hemos ofrecido de un sexto detenido con relación al hecho y de que cinco damas, cinco mujeres, pues se encuentran en estos momentos en la sede policial de Santiago para ser cuestionadas en busca de más pistas que nos permitan, reiteramos, ocupar evidencia. Por el momento queremos dar tiempo a los investigadores y al Ministerio Público para que sustenten un expediente que pueda ser, pues, sólido ante la justicia. Esas cinco mujeres, o sea, aparte de las cinco personas detenidas ya... Aparte de las seis personas que están vinculadas de manera directa con el hecho, ya en el proceso, pues, habrá una individualización de cada uno de ellos, pero ya esa parte, señoras y señores, amigos, colegas de la prensa, en el proceso investigativo, pues, todo esto saldrá relucido. No, no, pero aclaramos que las cinco personas, las cinco mujeres que están siendo interrogadas es aparte ya de los seis... Aparte de los seis hombres detenidos, tenemos cinco damas que están siendo cuestionadas, entrevistadas en torno a este caso que nos permita, pues, seguir, pues, recolectando las evidencias para construir nuestros fiscales, nuestros representantes del Ministerio Público, un caso fuerte ante la justicia. ¿Qué elementos relaciona a esas cinco mujeres con este caso? El proceso investigativo le dará respuesta a esa y todas las inquietudes que ustedes, como medio de comunicación, tienen, pero reiteramos que no podemos adelantar mayores detalles. La policía en su investigación puede establecer si esto se trata de alguna estructura, porque vemos ya once personas detenidas, y si había algún problema entre esas personas y el padre del niño. Reiteramos que no podemos adelantar ninguna versión, ni hipótesis, ni nada por el estilo. Tenemos este caso, representantes del Ministerio Público capacitados, que están realizando una ardua labor en coordinación con oficiales policiales, y ya, oportunamente, tanto su inquietud como la que pudiesen tener cada uno de ustedes, pues, tendrán su respuesta, y cada uno, pues, conocerá la participación de cada persona en este caso. ¡Gracias!